Por tu amor infinito por cada uno de nosotros, y para hacernos esta invitación especial, Señor, de acercarnos más a tu corazón. Señor Jesús, en este día pedimos que nos cubres con tu preciosa sangre, cubra todo ese lugar con tu preciosa sangre, Señor, Señor, para protegernos, fortalecernos, y darnos las gracias que necesitamos, Señor, para abrir nuestros corazones. Espíritu Santo, llena nuestros corazones con el fuego de tu amor, ilumínanos, que sean tus palabras, Espíritu Santo, que salgan de mi boca. Espíritu Santo, abro los corazones de mis hermanos y hermanas para escuchar tu mensaje este día. Me consagra a ti, Espíritu Santo, bajo el manto de nuestra Santísima Mamá María. Cúbranos con tu manto de amor y protección, Lupita, y llévanos de tu mano para unirnos cada día más al corazón de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos eso, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. ¿Cómo se siente? ¿Bendecidos? ¿Listos para este eterno tema tan hermoso? Que se trata de nuestra unión con Cristo. Hermanos, todos como servidores, si todo lo que hacemos en la vida, hasta servir a Dios, si no nos lleva a unirnos más a Cristo, hay un problema en esto. Hermanos, como sabemos, demente, todo de la vida completa se trata de nuestro Señor Jesús, porque Él es Dios. Y muchas veces, hermanos, nos estamos sirviendo y nos podemos estar ocupados sirviéndolo, pero lo hacemos muchas veces sin Él. Este tema, hermanos, para mí es tan importante porque el Señor me llevó, como dijo Marisela, a dejarlo todo para servirle. Mi carrera como abogado de 10 años, todo lo que luché para llegar a ser abogada. Y cuando llego a la prueba más grande, decí de verdad, que si de verdad no son palabras de mente nada más, Jesús, te amo. Cuando me pidió hace cuatro años la prueba de sí, me amas de verdad, a dejarlo todo para servirme. Toda la veneridad del mundo, los títulos, el dinero, las trataduras que al fin son tan vacías. Hermanos, los digo algo, si no fuera por mi vida de oración en este tiempo, no iba a poder dejarlo todo por Él. Porque como dijo el Padre, nosotros no somos nada, somos pecadores miserables, que sin la fortaleza de Él, sin la gracia de Él, no podemos hacer nada. Hay una lectura tan hermosa que vamos a empezar este tema con esta lectura. Y esta lectura es mi oración para ustedes que abren sus corazones para escuchar las palabras por todos los mensajes importantes que el Señor nos tiene en esta lectura. Y es Juan 15, 1 a 16. Escuchen, hermanos, que nos dice el Señor Jesús, yo soy la vida verdadera y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la corta y limpia toda rama que produce fruto para que de más. Ustedes ya están limpios. La palabra que les he dirigido los ha purificado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vida y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como ramas muertas. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arden. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que desean le pedirán y se los concederán. Mi Padre encuentra su gloria en esto, que ustedes produzcan mucho fruto, llegando a ser con esto mis auténticos discípulos. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan en mí, amor. Si guardan mis mandatos, permanecerán en mi amor así como yo permanezco en el amor del Padre. Guardan sus mandatos. Yo les he dicho todas estas cosas para que en ustedes esté mi alegría y la alegría de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es esto, ámense uno, unos con otros como yo les he amado. No hay amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no los tienen servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Les digo amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra de Dios. Qué palabras tan hermosas, qué enseñanza tan linda de nuestro Señor Jesús. Y primero hermanos, tenemos que reconocer que nada más somos que una rama. una criatura tan chiquitita, una rama. No somos la vida. La vida es Él. Y este rama, que es cada uno de nosotros, si no permanece en Él, ¿qué pasaría? No produce fruto porque se seca. ¿Y qué más pasaría? Él la corta. La corta y la limpia. Y dice la palabra y la corta y limpia toda rama que produce fruto para que dé más. Eso es, en otras palabras, es un proceso de purificación que pasamos en esta vida. Si no estamos atados a Él, que es la fuente de todo, hermanos, la fuente de la vida, la fuente de la sabiduría, la fuente de las gracias, la fuente del amor, la fuente de la fuerza. No podemos hacer nada sin Él. Y qué hermoso nuestro Señor Jesús, porque hermanos, ahorita que estamos en este tiempo de cuaresma, la primera lectura cuando empezamos ese cuaresma, se trató de cuando Él se fue al desierto por cuántos tiempo, 40 días antes de empezar su ministerio y lo pasó en ayuno y oración por 40 días, siendo Dios, ¿no? 100% Dios y 100% hombre humano. pero a pesar de esto, fue al desierto para prepararse, para estar solos con Dios Padre, para pasar este proceso de purificación, aunque no lo necesitaba, un hombre sin pecado, y se fue tentado como todos nosotros por el diálogo, y lo podía aguantar con la palabra de Dios, cada tentación, porque ya estaba completamente unido a Dios Padre, y hermanos, que soberbia nosotros tenemos, criaturas, porque no somos la creador, somos una chiquitita raja, que pensamos, que podemos servir, o hasta vivir esta vida, sin una vida de oración, si nuestro Señor Jesús mismo, lo hizo, no nada más en esos 40 días, porque si bien, leemos, reflexionamos, y meditamos los evangelios, uno y otra vez, nos repite la palabra de Dios, que Jesús trabajó todo el día, ¿no? Cansado, sanando, evangelizando, muchas veces sin comer, sin descansar, y al fin del día, no fue a dormir, al contrario, se fue solo en un bar, en un, como dicen, al lago, se fue solo a la montaña, pero se fue solo a orar, a pasar tiempo con Dios Padre, y muchas veces me imagino que pasó sin dormir. hermanos, muchas veces hablamos de Jesús y no lo conocemos, ¿por qué? Porque no pasamos tiempo con Él, y se nos olvida que Él es una persona, y para tener una relación con una persona. Tenemos que pasar tiempo con esta persona. Bendito sea Dios que lo pasamos juntos, y muchos de nosotros lo pasamos juntos en la Santísima Misa esta mañana. Pero también más que esto, necesitamos pasarlo a solo con esta persona. ¿Cómo yo puedo conocer a cada uno de ustedes si no paso tiempo con ustedes? Es imposible. Es imposible. Podemos conocernos de vista, de nombre, pero ¿cómo los voy a conocer? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué yo quiero de ustedes? A lo mejor si no hablamos corazón a corazón. Y así, hermanos, con el Señor Jesús, ¿cómo lo vamos a conocer sin pasar tiempo con Él? Es imposible, nos estamos engañando. Les voy a contar algo que me pasó a mí, que el Señor me enseñó una lección tan grande. el año pasado, después de que dejé mi carrera, me invitaron a ir al estado de Idaho como misionera por un año. Y como les dije, para poder dejar mi carrera antes de hacerlo, no fue algo que pasó, como dicen, en una noche a otra, no, no, no. No trabaja así, Señor. El Señor hizo una invitación para entregarle mi vida hace, en hecho, hace 20 años, mírense, pero tomó 16 años de prepararme para poder dejar mi carrera para servirle. Para poder dejar mi carrera antes de esto, me preparó, aunque yo estaba trabajando muchas horas, como 12, a veces 13 horas al día, y estaba llena de misa diariamente, pero no fue suficiente. Me pidió tres horas con Él cada noche después de mi trabajo en frente del Santísimo. Porque sola yo no tengo ninguna fuerza para nada, ni para levantarme en la mañana sinceramente. Ninguno de nosotros ni tiene ninguna fuerza sin Él, hermanos. El hecho que nuestro corazón palpita solo, sin ponerle ninguna máquina para decirlo, que empieza a palpitar. Es un milagro, ¿cierto o no? Esta gracia de Dios que estamos aquí todos nosotros respirando en vida. ¿Por qué? Porque Él está en control. Aunque muchas veces pensamos que nosotros estamos en control, pero es un engaño grande. ¿Pero qué pasó conmigo, hermanos? Empezó a pedirme tres horas cada noche. Yo no sabía en ese tiempo que me van a pedir mi carrera, pero empecé a pasar mucho tiempo con Él, aunque estaba cansada de mi trabajo, aunque la verdad tenía muchas cosas en la mente, pero juega a medianoche y de la noche lo pasé con Él y fueron las horas más hermosas de mi vida, sinceramente. cuando me pidió de irme a Ágamo y fue para trabajar en una parroquia grande, comunidad latina, comunidad americana, para llevar mi ministerio de sanación interior y evangelización. Mira, hermanos, como el enemigo es tan astuto, nos dice San Pedro en su carta, la primera carta, sean sobrios y estén despiertos, porque su enemigo diablo ronda como león, es rugiente, rugiente, buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Y mira, le quería devorar, porque ¿creen ustedes que el enemigo quiere que el Señor sane a su pueblo? Claro que no. ¿Con quién quiere empezar a atacar primero a la persona que va a llevar a este ministerio? Soy yo. Y mira que es el grupo de ser, pero no más que el Señor, claramente, porque también Él es una criatura. Aunque yo estaba bebiendo la misa cada mañana, de repente me puse tan ocupada con mi ministerio, la gente, mucha gente quería citas. ¿Y qué pasó? Me caí. Porque, mira, el ministerio es para servir a los demás, ¿cierto o no? Se mira de afuera que estoy sirviendo a Dios, porque estoy pasando tiempos, citas, dos horas con cada persona diariamente, ayudando al pueblo de Dios, a mis hermanos y hermanas. Es algo para el Señor. Pero me puse de repente tan ocupada que competir era lo más grande. Aunque fui a la misa a las siete de la mañana y tenía con el Señor un compromiso de estar en el Santísimo de la ocho a la once cada mañana y después de trabajar de la once hasta la media noche si necesitaba. Pero que me puse tan ocupada y hay gente que necesitaba citas en la mañana. Divínense qué hice. Empecé a dar el tiempo de mi tiempo con el Señor a su pueblo. ¿Qué creen que pasó en dos semanas? Me tumbé en el caballo como dicen. Estaba sirviendo al Señor sin la fuerza del Señor. Sin el Señor. En dos semanas mi trabajo no era fácil, súper difícil. Yo, a lo mejor en mi soberbia, y me orgullo y pensé que yo lo iba a poder hacer porque es trabajo para el Señor. Pero el enemigo me acabó completamente. Ya no tenía fuerzas, estaba hasta aquí. Al Señor le dije, Señor, tienes la persona equivocada para este trabajo porque no tengo fuerzas. Ya estoy adoptada completamente. Y divínense qué me dice el Señor en oración. hija mía, eso para que tú aprendes que nada más eres un instrumento que saca toda la fuerza, toda la guía de mí. Nunca puedes dar esas horas que tú tienes conmigo para otra persona. Porque ¿cómo tú sabes sola, si no estás en oración, que si lo que está en tu día viene de mí o no? ¿Entienden? Muchas veces nosotros como servidores nos ponemos tan ocupados sirviendo a esto, sirviendo al otro, haciendo eso, haciendo lo otro, que ni tenemos tiempo para pasarlo con el Señor. ¿Cierto o no? ¿Y qué me enseñó a mi Señor? Que si estás totalmente ocupada, tan ocupada que ni tienes tiempo para pasarle conmigo, es que hay unas cosas en tu día que no vienen de mí. Mira cómo me engañó el enemigo porque se pareció lo que estaba haciendo fue para el Señor. pero si yo no estaba en oración con él para ver, para discernir, para escucharle a él, Señor, ¿qué quieres que haga por ti hoy? ¿Qué estuvo la nola plantesania? ¿Cómo lo voy a saber sin oración, sin tiempo con él? ¿Cómo nosotros podemos saber en medio de todos los problemas que tenemos, sean económicas, sean familias, sean personales, de escuela, lo que sea? ¿Qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Si lo que estamos haciendo es para su gloria o por nuestra soberbia o por nuestra gloria, si no estamos pensando tiempo con él, es imposible saber esas cosas. Hermanos, la vida de oración es una señal de humildad. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando, estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo soy nada, no tengo fuerza para nada, te necesito en cada detalle de mi vida. Yo no lo puedo hacer solo o sola. Necesito de tu gracia, necesito de tu fuerza. Ayúdame a entender tu voluntad en mi vida para cumplirla con amor, con alegría, con gozo, para unirme con tu cruz, porque solos hermanos no podemos. Y como nos dice San Pedro, el enemigo nos quiere tumbar especialmente a los servidores. Qué triste hermanos, últimamente yo he viajado hasta México para dar retiros de servidores. Y el problema es que más tienen los servidores que deben reflexionar, reflejar el amor de Dios más que nadie. Son problemas a donde el enemigo es más atacando. División, invidia, seno, chismes. Y diría, ¿qué está pasando? Todos son señales que el enemigo está metido en el centro de los grupos a donde tenemos que tener más amor. Si nos dice aquí la palabra de Dios en esta lectura que acaba de leer, Señor Jesús nos dio un mandamiento nuevo. Mandamiento, no una sugerencia, mandamiento. Áblense el uno al otro como yo los he amado. No hay amor más grande que entregar la vida por sus hermanos como Él nos entregó para nosotros. Y qué triste hermanos, cuando no hay amor entre los servidores. No hay amor en las familias. ¿Qué estamos haciendo? Eso no agrada al Señor. Eso estamos azotándolo todavía más. Estamos alabándolo todavía más. hermanos, hermanos, el fruto de una vida de oración en el medio de todas las tormentas de la vida es la paz interior. es un gozo a pesar de las tormentas. Cuando uno está perdiendo su trabajo, cuando uno está perdiendo su casa, cuando se pone dos rodillas y dice gracias Señor, porque yo sé que a través de las dificultades, a través de lo que me está viviendo, lo que está pasando ahorita, estoy unido a tu cruz y tú tienes una plan para mi santidad, para que yo me crezca en santidad, para que yo me desprende de todas las cosas del mundo que nada de estas cosas vamos a llevar a la vida interna. La única cosa que llevamos a la vida interna, hermanos, es el amor que cargamos nuestros corazones, el amor a Dios y a los demás. ¿Y cómo amamos a Dios si no a través de los hermanos? No podemos ir un día sin pasar tiempo con Él, hermanos. Y aquí en este santuario tenemos una bendición tan grande que tenemos a Jesús presente para ir a adorarle. Y qué triste que cortamos las horas porque no hay suficientes personas para juntarse por una hora a la semana para pasar tiempo con Él. Antes lo teníamos al Señor expuesto cinco días, ¿cierto? O seis días a la semana. Ahorita tenemos que reducirlo por tres días durante el día porque en una parroquia de siete mil personas no hay suficientes personas que quieren pasar una hora con Él. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que no hay suficientes personas para pasar una hora a la semana que el Señor en siete mil personas y no es veinticuatro horas nada más nueve horas al día. Eso debe hacer reflexionar, reaccionar. Si yo no puedo contar una hora de mi día o de mi semana, mi semana para el Señor, con qué fuerza, con qué gracia estoy sirviéndola. Con qué amor estoy amando a mi propia familia. porque sin Él, hermanos, no tenemos fuerza. Nuestra batalla, como nos dice San Pablo, no es en contra de humanos, es en contra de espíritus. Con qué fuerza estamos luchando al enemigo si no agarramos la fuerza de Él. La vida de oración, hermanos, es nuestra conexión con Dios, la fuente de todo. Sin ninguna vida de oración ya estamos muertos en el Espíritu. Hemos caído. Si estamos demasiado ocupados sirviendo a Dios para no pasar tiempo con Él, tenemos que tomar una pausa el día de hoy y decirle, Señor, primero te pido perdón. Porque estoy haciendo tu trabajo sin mí. Hermanos, la segunda cosa que es sumamente importante son los sacramentos que nos regalan nuestra Santa Iglesia. Que muchas veces, hermanos, aunque somos católicos, no apreciamos ese tesoro tan grande que tenemos en nuestra Iglesia. Hermanos, la Eucaristía no es un símbolo de Jesús y ya lo sabemos. Es Jesús mismo en cuerpo y alma, sangre y divinidad que se hace presente. Un milagro, hermanos, que se pasa cada día y alguna Iglesia Católica alrededor del mundo. ¿Sabían esto? Que es un milagro que pasa en cada Santa Misa. Cuando la gente nos dice que hay una estatua que está llorando, hay una cosa milagrosa, una foto que se mira como nuestra Madre María, no sé qué, una cosa milagrosa, una madre, nosotros vamos corriendo, siguiendo esas señales para ver más. y cada día hay una Santa Misa que está pasando, ¿a dónde un milagro pasa? Aquí en el altar, en cada Iglesia, adonde muchos días las Iglesias tienen cinco personas en la Santa Misa, diez personas en la Santa Misa, yo dije Señor, estaba hablando de nosotros cuando nos dijiste tienen ojos pero no pueden ver. hermanos, saben que en cada Santa Misa, cuando el Padre está consagrando al Pan Divino, que no estamos solo en la Iglesia, aunque puede ser que hay nada más una persona allá, o nada más el Padre celebrando, saben que en este momento entramos en la separación entre el cielo y la tierra, porque entramos en este momento completamente de una manera mística al sacrificio del Calvario y de bien a quien está en el altar aunque no lo podemos ver porque no tenemos la vena tenemos la vena espiritual pero si nos quita por un momento la vena espiritual para saber qué está pasando en el altar vamos a darnos cuenta que allá está rodeado el sacerdote de los ángeles del cielo de los santos del cielo nuestra mamá maría en cada lado del sacerdote en cada porque ella sabe que a quien está cargando al señor jesús en sus manos es su hijo jesús y todo el cielo está en adoración con nosotros no hay separación entre la tierra y el cielo en este momento que en la vida puede ser más que hermanos que podemos hacer en la vida que es más importante en este momento nada absolutamente nada y muchas veces vamos a la misa santa misa y salimos igual que terror que terror hermanos que podemos ir ser testigos y participar y decidir un milagro vivo que es nuestro señor jesús y salir igual hermanos hace dos mil años la gente nada más sentada en frente de jesús y sus vidas cambió caminaban y tocaban al mato de jesús y sus vidas cambió y nosotros en el día de hoy tenemos ese privilegio que no lo podemos entender que no nada más estamos con jesús estamos recibiendo a jesús completamente en nuestros cuerpos y almas y salimos igual hay algo muy mal en esto miran sus palabras de él hermanos uno de los capítulos más importantes en toda la santa biblia porque se trata de la eucaristía Juan 6 nos dice escucha bien que nos dice el señor jesús 6 35 y mira cuantas veces repite la misma cosa señor jesús en casa que estamos ciegos de corazón o cerrados de corazón mira que dice jesús les dijo yo soy el pan de vida el que viene a mi nunca tendrá hambre y el que cree en mi nunca tendré tendré perdón tendrá sed y más adelante hermanos en 47 repite la misma cosa 6 47 en verdad les digo el que cree tiene vida eterna yo solo tiene pan de vida lo repite por la segunda vez sus antepasados comieron hermanos en el desierto pero murieron aquí aquí tienen el pan que bajó bajó del cielo o bajó del cielo perdón para que lo coman y ya no muera yo soy ya de la tercera vez yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre el pan que yo daré es mi carne no se parece a mi carne es mi carne y yo lo daré para la vida del mundo escuchen que pasa aquí hermanos algo tan importante los judíos discutían entre sí cómo puede éste darnos a comer carne Jesús les dijo en verdad los digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no tienen vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el Padre que es vida me dio y yo yo vivo por el Padre así que el que come viviré por mí este es el pan que ha bajado del cielo pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron el que coma este pan vivirá para siempre y mira hermanos que pasó después la gente empezaron a discutir y unos de ellos nos dice la palabra de Dios a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle ¿y por qué? porque no podían aceptar sus palabras y Jesús preguntó a los doce ¿quién marcharse también? ¿quieren marcharse también ustedes? y Pedro le contestó Señor ¿a quién iríamos hermanos? si tú tienes palabra de vida eterna palabra de Dios hermanos no hay duda no hay duda de que la palabra es que está diciendo Jesús aquí sin la Eucaristía sin Él que se hace presente en cada Santa Misa que es también presente cada vez que vamos al Santísimo a adorarnos estamos sentados en frente de Jesús como se sentaron miles y miles de personas hace dos mil años con Él para que los sane para que los da vida para que los sane de corazón pero sane de 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 parálisis como las cosas que tenían físicamente ¿no? pero también de la dureza del corazón de las enfermedades internas que cargamos todos nosotros ¿a dónde vamos para tener vida? y vida que dura para siempre hermanos sus palabras aquí son tan claras al Señor no podemos tener vida sin Él es imposible Él nos dice lo que nos dijo Él es lo que come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida les voy a comentar con una cosa yo sé que vamos a la Santa Misa cada ocho días para recibirle a Él amén porque ese es nuestro alimento espiritual ¿cierto? ¿cuánto de ustedes comen nada más una vez a la semana por su cuerpo físico? levantan sus manos nada más comen una vez a la semana como desayuno ¿hay alguien aquí que come nada más una vez a la semana? ¿y eso es para qué? porque si no comemos todos los días ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿tenemos la fuerza? sentimos débiles ¿no? y si no que acabamos como por tres días ¿qué pasa? ya ya montamos la cara ¿no? y los hermanos en mal humor hasta en un día si no comemos en un día hasta la noche a veces como no me amas y estoy en mal humor no aguanto a mí misma no aguanto a nadie ¿no? ¿cierto o no? nos ponemos en un humor tan horrible y eso es nada más para el cuerpo pero nosotros humanos hermanos no somos hechos de nada más el cuerpo físico somos hechos de un cuerpo y alma y de los dos que el cuerpo sabemos que es el templo del Espíritu Santo es importante pero de los dos ¿quién vive para siempre? la alma ¿cierto? ¿y por qué descuidamos de la alma? que necesita la comida más importante que es la Eucharistía ¿cómo anda tu alma y mi alma si nada más recibimos al Señor una vez a la semana que es el requisito de la iglesia ¿andamos con fortaleza? porque mira si piensan el cuerpo y la alma de la misma forma van a entenderlo mejor si andamos recibiendo al Señor una vez a la semana ¿con qué fortaleza estamos batallando agredido? ¿con qué gracia estamos manejando nuestras vidas? si Él es la fuente de la fortaleza Él es la fuente de todo en la vida tenemos tenemos que entender que sin Él sin su fortaleza no podemos llegar a nada hermanos para mí sinceramente la Eucharistía es lo más importante ¿por qué? porque yo reconozco que soy miserable yo no tengo fuerza para nada para nada yo cuando el Señor me invita a predicar en lugares diferentes o hasta en otros países se ha ido a México varias veces este año la primera pregunta que tengo es ¿a dónde están las iglesias más cerca de donde vamos y a qué horas son? porque yo para hacer el trabajo de Dios no lo puedo hacer sin Él sería hipocresía total ¿quién soy yo? ¿por qué soy yo? pecador ¿cómo voy a servirle sin Él? al revés si puedo ir a dos misas antes de un evento grande yo voy a hacer que Dios Señor te necesito ¿cómo me voy a morir por mí misma? para que tú hablas con mi fuerza yo no tengo fuerza para nada y nosotros con lo que tenemos con nuestras familias con las vidas que estamos viviendo aquí ¿cómo lo vamos a servir sin Él? ¿en qué fuerza lo estamos haciendo? ¿no? y eso nada más hermanos es el alimento para nuestras almas pero hay otro sacramento que es sumamente importante es el sacramento de reconciliación ¿con quién estamos reconciliando? con el amor de los amores ¿por qué? porque somos pecadores y hermanos otra cosa comparación para entenderlo en el nivel humano ¿no? nosotros como humanos ¿hemos bañado en la mañana? ojalá que sí ¿no? la mayoría que sí más o menos ayer y nosotros tenemos 48 horas ¿hemos bañado? sí ojalá que sí ¿qué pasaría si pasamos una semana sin bañarnos? a lo estamos ¿no? al menos a los lados a veces más fuerte de la temperatura bueno ¿cierto? y es porque estamos no lo ayudando ¿cierto? y estamos jugando en el lodo y estamos como niños no, nada más por el hecho que estamos sudando empezamos a apestar ¿cierto? ¿y qué pasa si no bañamos por un mes? ¡uuh! ¿y qué pasa si no bañamos por un año? olvídense enfermedades ¿cierto o no? enfermedades físicas nos va a pasar hermanos lo mismo pasa con nuestra alma a nivel espiritual ¿cómo nos estamos limpiando el alma de todos los pecados que cometimos día por día que cada vez que faltamos el amor estamos faltando al mandamiento de nuestro Señor Jesús que dijo háblense uno al otro ¿cierto? imagínense hermanos y eso es nada más faltando en el amor imagínense cuando estamos pecando más grande que esto pecados mortales muchas de las enfermedades físicas en el día de hoy hermanos son productos directos de la enfermedad del corazón del alma ¿se vean esto? que cuando uno en su corazón está lleno de pecados mortales lleno de resentimiento de falta de perdón de odio de falta de caridad eso es veneno al alma completamente ¿y qué pasa hermanos? el alma al cuerpo y el alma son tan enlazados que la enfermedad se va al cuerpo yo en mis propios ojos a visto mil años pasar con gente levantando de sillas de ruedas al perdonar a alguien que odiaba por toda su vida yo los miré con mis ojos nada más porque han perdonado imagínense hermanos nuestro Señor nos dio un sacramento tan precioso una gracia tan grande sabiendo que somos pecadores sabiendo que lo vamos a ofender porque sabe que nosotros no somos perfectos nos dio un sacramento de reconciliación para decirnos aquí estoy aquí estoy para perdonarles a través de mi sacerdote aquí estoy para también darle la gracia en el confesionario para que no regresen a pecar para darle esta fortaleza vengan a mí con un corazón humilde con un corazón arrepentido para darle mi gracia porque yo sé que son pecadores pecadores y lo somos hermanos como necesitamos bañarnos una vez o al menos al menos una vez a las hermanas o creer que todos los días pero como nos bañamos así físicamente los retos hermanos que se vayan más frecuentemente a confesar mira hermanos cuando uno como esta tela es limpia no es blanca ¿cierto? se mira blanca porque esta limpia pero imagínense que yo empiezo a poner un poco de manchas chiquititas se van a notar ¿no? porque se ve como con una blancura y ahora esta blanca y eso sucierla un poco pero si empieza a sucierla más y más y más me acostumbro que esta ya sucia cuando se llena completamente de nuevo y lo voy a montar que era blanca ¿por qué? porque estoy tan acostumbrado que ya está sucia y así es vuestra mano hermanos cuando nos dejamos ir a profesar por nada más una vez al año como nos requiere la iglesia ¿qué pasa? que nos acostumbramos tanto al al sucio que está en nuestras almas que ni notamos los pecados chiquititos donde estamos faltando el amor a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestros hijos la gente más importante que el Señor ha puesto en nuestras vidas estamos faltando caridad a las personas que el Señor ha puesto de confianza en nuestras vidas que son nuestras propias familias ¿cierto o no? y no lo notamos ¿por qué? porque ya estamos acostumbrados a hacerlo y así vayamos en la vida dormidos dormidos porque nos acostumbramos al pecado y ya no lo contamos como pecado yo hermanos yo trato trato porque soy pecadora a irme cada ocho días y aunque yo sinceramente pienso que no es suficiente porque cada vez que estoy juzgando a ella cada vez que estoy faltando la hora a ella estoy pecando estoy ofendiendo a Dios a mi mejor amigo lo estoy insultando porque a quien falta el amor estoy faltando el amor a él también él vive en cada uno de nosotros y esos sacramentos hermanos son tan importantes y son un regalo un tesoro en nuestra iglesia católica tesoro y por eso hermanos tenemos que tener una vida de gracia como podemos servirle a él sin una vida de gracia como si no estamos en la gracia del Señor si estamos viviendo en pecado quien está actuando en nosotros quien el enemigo entonces como podemos servir a él si no estamos en la gracia de él tenemos que mantener una vida de gracia y como lo hacemos lo hacemos hermanos primero reconciliando por el amor de los amores esta persona que no no es nada es Dios pero es nuestro salvador personal que tanto nos ama y tanto nos amó que entró en la vida por cada amor de nosotros personalmente personalmente no hay pecado en el mundo ni los pecados de todas las personas en el mundo que llegan a una gota de su amor por nosotros hermanos nos espera siempre con los manos abiertos como está en la cruz siempre pero nos pide un corazón humilde entonces hermanos se acabó el tiempo entonces los pido los pido nada más que cerramos los ojos rapidísimo y reflexionamos nuestros corazones a dos cosas tan importantes por cada uno de nosotros a nivel personal que tiene en tu corazón en este momento quien es el centro de tu corazón o quien es el centro de tu corazón de verdad es el Señor Jesús porque si es el Señor Jesús estás dedicando tiempo con Él porque cuando vamos a una persona queremos pasar mucho tiempo con esta persona de verdad es el centro de tu vida y cuánto tiempo de verdad estás dedicando a Él cada día Señor Jesús en este momento quiero que te damos todas tus gracias en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí para de verdad Señor Jesús llegamos a ser honestos con nosotros mismos ¿a dónde ando en mi vida contigo Señor? ¿estoy de verdad unido a ti o a otra cosa a otra persona a un vicio a una adicción a dinero a mi trabajo a mi soberbia quien es el centro de mi corazón ayúdame Espíritu Santo ilumíname ilumíname Espíritu Santo para ser honesto honesta con mí mismo y con ti amén 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 gracias a mi Igual, 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 Igual. Igual, 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 Igual. Santo, 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 Santo es el Señor. Amén. 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 Señor, a servirte, a buscarte en el prójimo que aunque a veces nuestro corazón esté frío, esté alejado de ti tenga problemas, tenga dificultades en nuestras familias a pesar de todo lo duro que sea nuestra vida pues cuando venga aquí a servir al santo alo, a servir en este ministerio de la cocina o el grupo de oración de la vida peregrina de la escuela de la fe de la catequesis cuando venga aquí a servirte Señor, lo haga con todo mi amor con todo mi corazón lo haga por ti para que tú reyes, para que tú seas el Señor y el dueño de mi vida por eso en esta tarde, en este día de retiro, coloco todo aquí en el altar aquí ante tu presencia para que tú vengas a renovar mi vida a renovar mi familia renovar mi corazón todo que me entrego todo totalmente para ti para que me renueves y me hagas un hombre nuevo una mujer nueva que así realmente pueda cargar mi vida, mi corazón con tu amistad con tu presencia por eso Señor una vez más lo pongo todo en tu corazón en tus manos para que este ministerio para que este retiro me haga de verdad un cambio profundo un cambio total saber que eres tú el que tiene que reinar y que transformar por eso enséñanos Señor en esta tarde en este momento a que seas tú el que venga a consolarme a ayudarme a renovarme una vez más y renovar ese deseo de ser solo tuyo y ser santo realmente prepararme bien en esta cuareja para esos días santos y renovar nuestro sí nuestro amor para servir aquí en este ministerio al cual tu vida ha llegado gracias Señor Amén Pásename con fe en el amor, por un sacrificio al amado. De tu perdura, yo quiero ser el Señor. Amor, soy Señor, Señor que me ofrecerás de mi corazón La verdad es que todo es tuyo Señor Amor, soy Señor, Señor que me ofrecerás de mi corazón Veniendo a ti, amén, Señor, Señor Amor, soy Señor, Señor, Señor que me ofrecerás de mi corazón Veniendo a ti, amén, Señor, Señor que me ofrecerás de mi corazón Bendito seas, Señor Jesús, gloria a ti, Señor Aquí estamos, Señor, en tu santísima presencia Somos tan pecadores, Señor, pero a pesar de esto, nos amas Estás cumpliendo tu promesa para nosotros De quedarte con nosotros todos los días Gracias, Señor, gracias, Señor, por este amor Que nos cuesta entender Aquí estamos, en frente de ti, el Rey de Reyes El creador de todo, la vida Que tú haces presente, Señor, por amor puro Y misericordia por cada uno de nosotros Y misericordia por cada uno de nosotros Nos cuesta entender esto, Señor Nos cuesta entender este amor muy grande Aunque muchas veces contemplamos, Señor, tu cruz Tu pasión, especialmente en este tiempo De cuaresma, y todavía tenemos los corazones cerrados, Señor Porque no pudimos creer que nos ama tanto Pero eso es con amor infinito, Señor Hermanos Quiero leerles las palabras de San Pablo y Colosenses Para decirles, en frente de quien estamos En Carlos estamos en este día Nos dice San Pablo Que Él es la imagen de Dios Que no se puede ver Primogénito de toda la creación Ya que en Él fueran hechas todas las cosas Las del cielo y las de la tierra Lo visible y lo también invisible Gobiernos, autoridades, poderes y fuerzas sobrenaturales Todo está hecho por medio de Él y para Él Él existe antes que todas las cosas Y todo se mantiene en Él Palabra de Dios Hermanos, aquí estamos enfrente de Él Que es precisamente nuestro Señor Jesús Que merece toda la adoración Toda la gloria De lo más profundo parte de nuestras almas y seres Porque si estamos aquí, Señor Estamos aquí por tu gracia Por este legado que queda el espíritu que nos regalas aquí en la tierra, Señor Gracias, Señor Por amarnos tanto A pesar de nuestros pecados A pesar de nuestras debilidades A pesar de que también nosotros te seguimos azotando con nuestros pecados Pecados cada vez que faltamos al amor Pero nos sigues amando Gloria a ti, Señor Jesús Gracias, Señor, por este amor tan infinito Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos Porque de verdad, Señor Tu misericordia es infinita Tu amor es infinito Este mente tan chiquitito que tenemos Ni lo puede absorbar, ni lo puede entender Gloria a ti, Señor Jesús Bendito alabado seas Bendito a mí, Señor Bendito a mí, Jesús y con su amor y sentir que presentes en este lugar a través de esta pasión este momento también que te va a hacer con los ojos y los ojos y los ojos que le nos sumamos y los ojos 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 que estás aquí tienes luz tengo la luz tienes luz que no sé que estás aquí y los ojos Puedes sentir tu decencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu decencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu majestad Tú estás aquí 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 amor, con humildad. Derrame tu gracia Señor en este momento en nuestras vidas, en nuestros corazones para reconocer que no somos nada sin tu gracia Señor. Que necesitamos de tu gracia para amar, para perdonar, para servirte con un corazón sincero Señor Jesús. Derrame tu amor y misericordia en nuestras vidas en este momento. Gracias Señor por este momento adonde se siente tu amor, este fuego de tu amor aquí en este Ignacio Señor Jesús. Bendito alabanzas. Gracias Jesús. Gracias por esta tarde que nos has dado. Que hoy nos hemos reunido en tu nombre Jesús. Te quiero invitar a cada uno de los que estamos aquí y que estemos conscientes del que está aquí es Jesucristo. si no lo crees pídele a Dios esa gracia de la fe y empieza a hablar con Él en esta tarde de la iglesia. Empieza a contar en lo que tú eres porque Él conoce hasta tus pecados. y si Jesús en esta tarde yo me uno a la versión de todos mis hermanos que estamos aquí y quiero junto con ellos quitarme la máscara Señor porque aquí de los que estamos nadie es santo porque tú tú solo eres santo Jesús por eso nosotros queremos quitar la máscara Señor delante de ti tú conoces nuestro podrido corazón tú conoces todas las faltas de caridad que hemos tenido unos con otros Señor yo quiero reconocer mi miseria ante ti Jesús quiero unir mi oración a cada uno de los que estamos aquí Señor para pedirte misericordia porque a veces somos piedras de tropezos en vez de ayudarte a evangelizar Señor somos piedras de tropezos para otros los demás no creen en ti por nuestros testimonios Señor porque nos ven una cara dura amargada y así es imposible replicar tu rostro Jesús yo te pido papi Jesús que tengas misericordia que en esta tarde tú empieces a quebrar corazones ya basta de ti empieza Jesús tú lo sabes que habemos muchos aquí tibios y los tibios tú los vomitas por eso te pido con todo mi corazón Jesús que por favor tomes cada uno de los corazones más humildes y empieces a hacer tu obra Señor para que cada vez que alguien mire un rostro con alegría te mire a ti pero necesitas no quebrantar tu corazón hoy yo te pido Jesús con todo mi corazón que empieces con el ánima con el alma más humilde que exista que está en este lugar Señor que branta su corazón no dejes que el alma que se humille saca igual que como entró Jesús tú eres el mismo que caminó hace dos mil años pero a veces decimos que somos servidores y no te creemos no creemos que eres poderoso Señor que puedes hacer mil años como lo hiciste hace dos mil años porque tenemos un corazón amargado tal vez porque de chicos no nos dieron el amor y hoy yo te invito a que me digas a Jesús que tú no puedes que te irritas que le digas Jesús ya no puedo a veces me cuesta servirte porque lo hago sin ti no te resisto todos los días en la Eucaristía no creo que estás en la Eucaristía quítate la máscara y que Jesús tú no eres lo más que yo amo tú no eres lo más importante en mi vida porque Jesús quiere que esta tarde tú te quites la máscara quítate la máscara de santo de bueno porque no lo somos y Jesús hoy quiere esta oportunidad de entrar a tu corazón porque mañana tal vez tú ya no vuelvas a existir no tengas esta oportunidad que Jesús te está dando por eso humilla tu corazón y escucha este canto y ven metiéndote si vas sintiendo ganas de llorar es que Jesús quiere entrar en ti y que cantar eso podrido que viene a veces desde hace 30 40 50 años si te violaron si estás divorciado y ya no puedes o si estás casada y te sientes usada no sé cuál sea tu situación pero Jesús si la sabe y esta noche si tú me crees por primera vez a Jesús el mismo que hable más te ve me hable